Buen día, buenos días a la audiencia. Escuchamos el informe de Policía Caminera por el subcomisario Gonzalo Chávez. Escuchamos a él. ¿Qué tal? Buenos días para usted y para toda su audiencia. Bueno, en los distintos operativos que realizó Policía Caminera durante el fin de semana, en conjunto con unidades dependientes de la dirección de zona y tránsito municipal, se logró, la verdad, un total de nueve actas por alcoholemia positiva, siendo en todos los casos notificados los infractores de las respectivas partes y en todos los casos choferes sustitutos. También se logró el secuestro de dos motocicletas de distintas cilindradas por infracción al código de falta, un conductor que en algunos casos no contaba con sistemas de iluminación, faltante de plástico y documentación que acredite la propiedad de los miembros. Sus conductores fueron notificados de las perspectivas altas contravencionales, dando las intervenciones a las comisiones jurisdiccionales correspondientes. Asimismo, se realizaron tareas de regulación del tránsito en zona de avenida 33, a presión el día de ayer, en principio que se estaba realizando un evento y una expo túnel, donde se trabajó un conjunto con tránsito municipal, a regular el tránsito, como así también los operativos de fin de semana que se realizan también los días domingos sobre todo, para evitar la circulación de los denominados huileros. Se realizaron operativos en lo que es avenida 33, en puntos estratégicos para la regulación del tránsito. ¿Qué es el operativo que está notando el comportamiento de los huileros? Bueno, en ese aspecto disminuyó, prácticamente no se registró la presencia de los mismos. Se continúa trabajando de todas maneras con este operativo, y bueno, hace su parte también lo que es investigación, y con el juzgado de falta de la provincia, que viene realizando allanamientos para proceder al secuestro de los motorismos y la detención de las personas que estaban involucradas en distintos hechos referentes a este tema. Exactamente, congregando a la gente en eso a lo largo de la avenida 33, más de todo por el clima que se estuvo ayer, por ejemplo, que fue bastante calio, fue amplia la concurrencia de familias y adolescentes al lugar. Muy bien, Gustavo, un informe de Policía Caminero brindado por el subcomisario Gonzalo Chávez. Bueno, perfecto. Sí, la verdad que bastante tranquila, pero más allá también de todo eso, siempre hay algunos que se resisten a los cambios que se están dando en la ciudad, y para eso se está trabajando, ¿no? Entre todas las fuerzas, la gente de inspección, la gente de caminera, el 911, el COM, padres en ruta también para que tengamos, la verdad, una cespeña tranquila y en paz, como la mayoría lo quiere y lo necesita, ¿no? Así que, bueno, buen trabajo que hace la policía, que hace el juzgado de faltas provincial, también con la doctora Altamiranda, para tener paz y tranquilidad en nuestra ciudad, ¿eh? Así es, Jorge Lina, ¿eh? Sí, así en Sabotel Coix, me lo mencionas. Bueno, dale, ¿algo más que va quedando por ahí, Jorge? Por el momento es nada más, porque en algún momento nos estaremos comunicando nuevamente. Dale, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.